antes de comenzar si estás aquí o eres nuevo en el canal y te comienza a agradar el contenido por favor suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba nuevo vídeo así que a darle duro y sin apuro y que de nuevo banda bienvenidos a otro vídeo para el canal de road stars seguimos con jessy seguimos en el camino en ese camino de poder llegar a las 1200 copas y pues hacernos un atracón así que vamos con atrapajemas vamos allá admiro a los soldados con iniciativa uy la verdad que las partidas que he estado jugando con ita con colt y con otros personajes si se han estado complicando ya nos empieza a salir nivel ok no se murió no puede ser que no la haya reventado de ese de ese básico que shelly tan pesada de veras adiós te llamabas te llamabas y todo esto es mío eso fue por aborazados adiós una vez que nos posicionamos todo se va adiós uy arreventadísimo Uy, nos vamos hacia atrás Nos vamos hacia atrás Porque queremos asegurarla Se sacrificó solo por conseguir la kill Esa Shelly Adiós Me encanta cuando no le ponen atención A la torreta y esta los deletea No le hagan confianza A esa torreta de Jessie, por favor No, ya, vale madre Hay que admitirlo también Si de repente Jessie también se pone Bien, bien pesada Cuando ya agarra confianza Cuando ya empieza a agarrar confianza En este campo de batalla ¿Qué te digo? Se pone confianzuda A otro nivel Te llamabas Necesito que alguien se meta Un tanque, un tanque Brock 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 Este infeliz Se murieron, se murieron, se murieron Yo los agarro, yo los agarro, yo los agarro Quítate Brock, quítate Me lleva la cachetada Uh, rayos Casi, casi De buenas que Brock Estaba ahí para controlar la situación No, no se murió Uh, rayos, 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 rayos Están súper pesados Estos malditos No, no puede ser No, pero hay que admitirlo que La verdad la jugaron muy bien El equipo rival Mi equipo estaba No sé Se creen tanques Tanto el Colt Como el Brock Se creen tanques Nada, por más que busquen No se puede hacer nada Lamentablemente te tocan Este tipo de jugadores Que no sé si lo hacen por trolear O qué O qué Pero bueno Pobre cosita fea Ahora sí que sí Vámonos con la última Nos tocó un poco Y la chica esta Legendaria o cromática Brawler No recuerdo cómo se llama Colet creo que se llamaba Uh, no se movió Fue una predica en vano Ok chicos Aquí, aquí sí hay Sí hay team Sí se ve luego Luego Que está el team Apoyando Uh Esa Colet está loca Está loquísima Yo soy el arma secreta No me digas que no le pegué Uy, ese lagazo está Está obscenísimo Bien poco Bien, bien, bien Estamos haciendo trabajo Mientras Colet los está Los está delimitando Qué buena ulti tiene Colet Quítate Ahora sí que esta vez estuvieron Muy, muy a raya Pero creo que Ya pasaron a A mejor vida Casi Casi Casi, casi Pero no Nos tocaba Nos tocaba Y sí Estuvo Estuvo extremadamente No, pues ya Si el matchmaking No nos ayudaba Y no ganábamos Era porque éramos mancos Y no jaladas Miren ese nivel De fuerza 10 A eso se le llama Estrategia Un saludo para Jarleo Que No papá Tú no deberías De estar jugando En estas copas Tú eres un abusivo 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 Con razón Los deleteabas En corto También saludos Para Dante Que traía poco Bueno, se consigue Uh A punto nos quedamos De llegar a nivel 9 Sí Vamos a intentar Llegar a nivel 9 A rango 9 ¿Por qué no? Vámonos con una última Yo sé que dije Que la última Era la última Pero no era la última Nos tocó Con un primo Y con un Carl Carl Eres tú Y también Vamos contra un Carl Enemigo Y otra colete Enemiga Tenemos una Penny Ok Bien el primo Bien, bien, bien Uh Qué bueno Quiero a esta tal colete Me gustó mucho Su habilidad Se me hace muy, muy buena Muy, muy práctica Oh, me reventó No puede ser Por estar Por estar bobeando Prestandole atención Al primo Me reventó Esa colete Bien, bien, bien Esa colete Está demasiado ruda Adiós Adiós Me la debías Me la debías Me la debías Te tenía que apalizar Porque me la debías Si en sí Lo bueno fue que Carl Salvó la partida Estuvo, estuvo buena Estuvo buena Y conseguimos llegar Sí, efectivamente Rango 9 Y nada chicos Hasta aquí quedaría el video Del día de hoy Espero y que sea de su agrado Recuerden apoyar Al canal Con sus compartidas Con sus likes Y con sus comentarios Ya saben que yo soy Lego Y nos vemos Hasta el próximo video Ah mamoncita Adiós Chau